Hola mi querida gente de Youtube, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien, por aquí te he invitado a alguien que ha pasado por casualidad pues te invito a que te suscribas y a que me compartas con tu amiga, tu familia, tu prima, con quien te dé la gana Te meto intro como en cada vídeo que empezamos Bueno pues como habéis visto en el título os traigo unas compritas de Primor, traigo la bolsa super llena Así que prepararos un cóctel, un café, una tila, una manzanilla, lo que queráis porque el vídeo va para largo He tenido muchos meses de abstinencia en lo que es compra, así que esta vez me he explayado literal Deciros que no son todas las compras del mismo Primor, ¿vale? Tengo unas que sí del Primor de aquí de Jaén y otras fue en Sevilla, que pasamos el fin de semana pasado en Sevilla Así que entramos a dos de los Primor, los dos que hay en el centro y me traje todo lo que había Ya sabéis que lo malo de Primor es que en todos los Primor no hay lo mismo Así que bueno, os voy a ir sacando y voy a ir enseñando los tickets, sepa Dios donde estén Así que espero que todos los productos estén marcados con el precio porque si no, menuda locura de vídeo Voy a empezar enseñando este producto de aquí, es una vela de Fruit & Company Su precio fue de 1,99, lo siento pero ya le he gastado porque como digo, llevo una semana con las compras hechas Huele súper bien, ahora al abrirla huele súper bien, es de mora Me encanta, esta se la he visto muchas veces a Luchi y por eso precisamente la cogí Y bueno, me ha durado dos días completos, así que genial, el olor genial y por dos euros bastante bien Más cositas Voy a ir enseñando conforme vaya saliendo Bueno, esto no es de Primor pero lo voy a enseñar Me compré este aparte de uñas de aquí, de la marca Winnie 2,80 Y trae este diseñito de aquí en verde con hojita y tal La verdad es que está súper mono Y aprovecho que lo tenía aquí y ya lo enseño, vale Vale, otro productito que sale es el famosísimo Canvas de Technic Este producto se lo he visto muchísimo y lo ha recomendado hasta la saciedad mi compañera Miriam Y luego se lo vi también a la alegría de Marina Y bueno, ya era como que Lidia, ya cógetelo porque ya son muchas las compañeras que lo están recomendando Así que cógetelo Y así que pues decidí cogérmelo, vale El tono, pues No sé el tono que A ver dónde pone el tono Un segundito, creo que era de los tres Era el más clarito, vale Sirve, pone que En el de este pone que es Para esculpir, para corregir y para contornear, vale Y el tono, jolín El tono base, vale, ya lo acabo de ver Su precio pues no lo sé Y el ticket El ticket Esta es de Sevilla, así que este no puede ser A ver Esta es de Jaén, vale Pues de 1,99 puede ser No lo sé, vale Bueno, que el caso es que lo habían recomendado ya todas mis compañeras Así que lo tenía que coger, sí o sí Incluso Miriam se lo pone incluso en todo el rostro No solamente como contorno, sino como base de maquillaje literal Otro productito y este lo cogí en descatalogado de Essence Es esta BB Cream Es una crema con color, vale Es de la marca Essence, creo que lo he dicho Me lo cogí en el tono 10 10 light Y su precio de 1,99 porque como digo estaba en descatalogado Así que bueno, la probaremos Yo no soy muy Muy de usar BB Cream, vale Pero bueno, como Ahora para el trabajo y tal Pues quiero probar y quiero probar nuevas Nuevas cositas Y a ver que tal Por eso lo cogí Por 1,99 La verdad es que lo vi bastante bien Vale Luego cogí de Crayola estos dos productitos de aquí Los dos estaban a 1€ Se lo he visto un montón de veces al tocador de gesta Bueno, un montón de veces Se lo he visto al tocador de gesta un montón de veces, no Porque no estaba todo el día comprando esto Bueno Una es un colorete y otra es un iluminador Si no me equivoco, sí exactamente Colorete e iluminador de la marca Crayola El colorete es el tono Peach Así que vamos a abrirlo a ver que tal Es un color, pues Como su nombre indica Es un color naranjita Vale Vamos a hacer un swatch aquí en la En la mano a ver que tal Uh Creo que lo tenía que haber movido Agitado, pero bueno, da igual El tono sería este de aquí Como veis es bastante líquido No sé si es porque lo tenía que haber agitado Pero vamos a difuminarlo Yo tampoco soy muy fan de De los Coloretes líquidos Ni los iluminadores líquidos Pero bueno, ya viendo que mis compañeras Lo han recomendado, pues Yo también lo quería Lo quería probar, ¿vale? Bueno, el tono la verdad es que Es bastante bonito Creo que lo tenía que haber Agitado antes Pero el tono La verdad es que es bastante bonito Ya habéis visto que he puesto Mucha cantidad Entonces lo vais a ver Muy, muy naranja Vale Tiene partículas de shimmer Sí Tiene partículas de shimmer Así que A las que no os guste Este tipo de Coloretes que tienen Partículas Pues no sería el vuestro ¿Vale? A mí no me importa Que lleve partículas La verdad Así que bueno Por un eurito Por ahora bien Ya lo probaremos ¿Vale? Y por otro lado Cogí este iluminador En el tono En el tono Jolín Orgis ¿Vale? Voy a moverlo Que no me pase como Anteriormente con el colorete Es un color súper bonito Un color rosadito Muy, muy bonito Y me ha pasado Y eso que lo moví ¿Vale? Pero me ha pasado Es demasiado líquido Mirad Mirad como se Como se escurre Porque es demasiado líquido Y ya habéis visto Que lo he movido Pero bueno El tono Es bastante bonito ¿Vale? No sé si lo vais a Sí, si se aprecia Y la luminosidad Que tiene También es bastante bonita Así que bueno Por un neuro Como os digo Pues habrá que probarlo También Vamos a ir poniendo Cositas por aquí Más cositas Esto me lo regalaron En Primor Porque hice Le compré a mi marido Os la voy a enseñar Le compré a mi marido La colonia De Paco Rabán Perdón ¡Uh! Que me cargo la estantería La de Paco Rabán La de... ¿Cómo se llama? La Phantom ¿Vale? La verdad es que el bote Es preciosísimo Es un perfume ¿Vale? Y bueno Es que ha sido su cumpleaños Y aproveché para regalarle Este perfume Que él lo quería Bueno, el bote Es que no me digáis Que no es una monada Este bote ¿Vale? Entonces bueno Este sí que me costó 50 euros Y es el bote De los más chicos ¿Vale? Pero bueno Entonces me regalaron La muestrecita esta De... De maquillante De Garnier Y otra cosita más Me regalaron por ahí Que no sé Dónde Dónde está Que ahora saldrá por ahí Bueno, más cositas Me cogí también Este iluminador de aquí No sé Ha sido Esta compra ha sido Como Lidia Dejaría los iluminadores Porque ya tenés bastante Es de la marca Outdoor Girl ¿Vale? Venían así Estaban en el stand De un euro ¿Vale? Voy a abrirlo Y bueno Pues dije Bueno, por un euro Voy a probar Como he dicho anteriormente No soy muy fan De los iluminadores De este estilo De los iluminadores Líquidos Ni nada de esto Y se ve horroroso Ahí el cajón abierto A ver si lo puedo Abrir Lo puedo Lo voy a abrir por abajo Ya está No hay problema Vale El tono El tono El tono El tono Es el Glass Per ¿Vale? Y vamos a abrirlo Es Con Aplicador de brochita No había visto nunca Un iluminador Con Aplicador de brochita Ay Que color más bonito Oye El aplicador Me parece Buena idea No sé si luego Con el paso del tiempo Cuando ya lo uses mucho Me gustará tanto Porque lo mismo Cuando se llene la brocha De mucho iluminador Es una mierda La verdad Pero bueno Por ahora Y mirad que color más bonito Mirad que reflejo más bonito Me gusta Me gusta Me gusta Por un euro Oye Pues nada Todos estos productos Los estaremos probando En vídeos próximos ¿Vale? Más cositas Este de la marca Magia Estudio Es un primer ¿Vale? Y bueno Primer tengo un montón Pero bueno Lo vi también por un euro Es una prebase Pone que es matificante ¿Vale? Así que Bueno Esto no tendrá textura ninguna Ni tendrá color ninguno Ay sí Mira tiene textura como gel A ver Si lo apreciáis Tiene textura como gel Quizás ahí lo veáis mejor Así Así que tampoco También la estaremos probando No sé si se la he visto A alguien o no La verdad Yo me fui allí Me volví loca Y me lia a coger cosas Sin más Sin ton y son Otra muestrecita también Que me dieron La del perfume Alien de Mugger Así que también La estaremos probando Me la dieron también Como muestrecita No sé ya Ni en qué primón Ni en qué nada La verdad Más cositas que cogí Porque Mirad Me cogí también Esto de Crayola Yo lo cogí pensando Que era un delineador Pero no Es un Rimmel Un Rimmel azul Y yo la verdad Es que Rimmel es de colores Pues no me pongo Pero no sé por qué Yo pensaba que era Que era Un delineador Bueno El cubillón es De los normalitos Vale Y mirad El azul que tiene Es súper bonito Pero no sé yo Cuando me voy a poder poner Este Rimmel Pero bueno Para algún vídeo Segurísimo que me lo pongo Así que Por ahí Este también costó un euro No sé si lo he dicho O no Porque ya Se me está yendo un poco La pinza De todo lo que tengo aquí Pero es que esperaros Porque me queda media bolsa Es que voy a Acabo antes Sacándolo Mirad Sale otro Otro iluminador Por aquí De Crayola también Este es un En el tono Caravan Green Green Yo y mi inglés Vamos a swatchearlo también Es un verde muy potente Mira para hoy Para el maquillaje de hoy Me hubiese ido genial Vale Bueno Vamos a abrirlo Buah El iluminador A ver Bonito es Vale Bonito es Pero Yo esto de iluminador Pues no sé yo si me lo pondría La verdad Quizás como sombra No lo sé Yo creo que iluminador Esto Me he equivocado A la hora de coger el tono Pero bueno Ya sabéis que yo le saco provecho a todo Así que ya habrá alguna manera De sacarle provecho Vale Más cositas Esperaros que se me ha caído una Al suelo Mira Voy a enseñaros la que se me ha caído Al suelo De leche Esta esponjita de Beautica A 1,99 Y esta esponjita Me la cogí básicamente Por la forma que tiene Tiene Por aquí es bastante oblicua Como veis Y por aquí no tanto Y esta Este tipo de esponja La verdad es que no la había visto nunca Es super blandita Así que esto Hay que probarlo Si o si Y por eso precisamente Me la cogí Por 1,99 Habría que Había que probarla Si que tengo Esponjita de esa marca Pero No de esa De esa forma Vale Esto también me lo dieron Es una Es una Tira de estas De poros Vale De estas negras Y bueno Nos la regalaron también En uno de los primores A ver Porque Ya sabéis El boom que se ha liado Con Los productos De De van Vale Estuve preguntando En En mi primor Que que Porque lo Lo estaban descatalogando Por así decirlo Y me 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 dijeron Que es que no lo iban a volver a hacer Estos productos Entonces yo Arrasé Con todos estos productos Pero Eso lo vamos a ver Ahora después Vamos con más cositas Compré Estas tiras De De Beauty Formula La de La de T Son muy buenas Le han subido ya el precio Antes costaban a 1€ Ya las tienes por 1,50 Y Mi primor Nunca la La encuentro ya Solamente la encuentro Online Y la verdad es que Hacer un pedido online Solamente para las tiras No me merece la pena Son buenísimas Arranca Todo Y cuando digo Todo es todo Así que la recomiendo Muchísimo Y este lo compré Ya en el primor De Sevilla Ya os digo Por 1,50 Las vi Y me traje una cajita Vale Pues ya os digo Pues para tener ahí De reposición Y tal Vale Me cogí Este primer De aquí De Barry Es un primer Bueno me costó 1€ Vale Y tengo la base Que creo que la probamos En un vídeo Así que pues Como vi la prebase Dije Me tengo que comprar La prebase también Así que voy a Voy a abrirla Vamos a verla Como es Ya os digo Por 1€ Los productos de Barryen También Ahora en primor Están a 1€ Pero en su día Eran caros Vale Bueno pues Un primer Así en barrita No huele a nada No huele a nada Y Buah Es bastante Untuoso No aporta Nada No sé si La verdad es un primer Pero no me entretuve En leer Si era Si era Para los poros O para que Vale No pone que es para que Si Para Lo diré Para Piar la grasa No me salía Lo que iba a decir Vale Bueno pues Lo probaremos También Que más cositas De Denny El El canvas La prebase De ojos De canvas Este se lo he visto A mi compañera Lo diré Junkal Me he cogido El tono Light Vale Bueno no sé Si lo habéis visto El tono Light Es una prebase De ojos Como digo Y este creo Que costó Un euro y pico También Vale Es que a saber Porque en Sevilla También les pasa Como aquí Maquillaje ojo Maquillaje ojo Y a saber Cuál es Vale Pero bueno Un euro cincuenta O por ahí Creo que costaba Vale Y bueno pues La prebase De ojos Que tengo muchísimas Ganas de probarla Porque como digo Se la he visto A otra de mis compañeras Vaya vídeo De mierda Os estoy haciendo hoy Porque es que ya se me ha caído Yo que sé Se me ha caído todo Y es que me falta De verdad Mirad que mi mesa Es grande Pero es que me está faltando Sito hoy Claro Arrasé con todo lo que había En primos Pues mira Lo que pasa Bueno Más cositas Me cogí Esto de aquí De la marca Tennis Vale Me costó 1,99 Y es un gloss Pero es un gloss Un gloss Que pone Que sirve para los labios Para los ojos Y para el rostro Entonces No sé si habéis visto Los maquillajes Estos que hay ahora Que en la parte Esta de aquí Del ojo Se ponen Transparentes Se ponen como Una cosa transparente Entonces Precisamente Lo cogí Para eso Para probar Esa técnica A ver Que salía 1,99 Así que Espero Que me funcione Para Huele A pegamento Oh Huele como a pegamento Huele como a pegamento No sé Ya lo estaremos probando Porque tengo ganas De probar esa técnica Como os digo Trae 6 mililitros Por 1,99 Y si sirve para esa técnica Pues genial ¿Vale? Más cositas Me cogí esta máscara De pestañas de aquí Que también se la he visto A Miriam muchísimo Y A Miriam Y creo que a Junkar también Es también de Terny Dice que lleva aceite De jojoba De jojoba 10 mililitros Y bueno Pues vamos a verle El cupillón No me gusta abrir Tantas Tantas máscaras De pestañas Pero Me da igual Lo voy a abrir Vale El cupillón Es de estos Finitos Por arriba Y manchitos Por abajo Aún así No llega a ser Muy grande del todo De los que a mí Me suelen gustar Mucho Las cerditas Son de silicona Así que bueno Tengo entendido Que esta máscara De pestañas Te deja pestañones Así que hay que probarla Sí o sí Tengo entendido Que había también Un color marrón Yo me he cogido El negro O acerté Cogerme el negro Porque estaba todo En el stand Del euro Euro y medio Vale Así que genial También me cogí De Technic Este dúo De aquí Es el dúo Del perfilador Perfilador Y labial Vale Y me cogí El tono Light Fusia Bueno ya sabéis Ya me conocéis Más que de sobra Y conocéis Mis gustos Y los tonos Que a mí me gustan Así que bueno Pues Me cogí Este tono De aquí Vamos a abrirlo Bueno Esto de Fusia Fusia A ver Aquí en lo que es El color Se ve más rojo Que Fusia Pero vamos A abrirlo Y lo probamos Yo diría Que es un rojo Cereza En vez de un Fusia Yo Fusia Lo Es como más rosa Pero bueno Da igual Huele a fresa Y diría Que el labial Es más oscuro Que el Que el perfilador El labial Es el de abajo Vale Y lo veo más oscuro Que el perfilador Lo estaremos probando También en otro vídeo Más cositas Me cogí También Estos labiales De Sleek Yo tengo dos Este es Es el 793 Y Espero Que no lo tenga Esperar un segundin Porque me parece Que me lo he cogido Los dos repetidos Me he cogido Dos labiales Correcto 793 Mirad Me he cogido El 793 Como os digo Y Lo único que noto De diferencia Es la etiqueta ¿Vale? Pero Bueno La etiqueta Y el Y el Lo que es la barra Esta La que yo tenía Es La barra Es como Más brillosita ¿Vale? Y esta que he comprado Es como Como mate No sé si podéis ver Ahí la diferencia No os fijéis en las letras Fijaros en esta parte de aquí Esta es como Más brillosita Que es el que ya tenía antes Y esta es como Mate ¿Vale? Pero El tono es el mismo Vamos a abrirlo Sin tocarlo ¿Vale? Para ver si El tono se corresponde Con el tono Sí A ver un segundín Porque al mío Al que yo ya tenía Lo estoy viendo como Como Simmer La verdad es que a mí Estos labiales Me gustan muchísimo Y el otro Mira Es que el otro No me atrevo ni a tocarlo Porque Como Supuestamente Es el mismo Tono Pues No lo voy ni a tocar ¿Vale? Voy a comprobarlo Luego que sean El mismo De la misma Gama y todo True color Lifty Sí Es que es el mismo Así que no lo voy a tocar Para poder regalarlo A alguna de vosotras Y el otro tono Que me cogí Fue el tono Swing El Sucum Sucum O algo así Y este no es el mismo Porque este es el tono Sein O Sin Así que Este sí que lo puedo Coger O sea Sí que lo puedo abrir Este sería El 774 Es un tono Nude Según aquí la caja Así que vamos a ver A ver Por dentro Jolín Así que viene bien Embalado esto Se ve un tono Con Que bonito El color Que bonito Que bonito Que bonito Mirad Ay A mi me gusta mucho Este tipo de colores Es entre naranja Nude No sé Un color muy chulo Ay Me gusta Bueno Con el otro Ya había visto Lo tenía repetido Así que Pues nada Pero este me ha gustado mucho He atinado He atinado Es que es muy difícil Porque claro Tú vas a la tienda Tienes tantos labiales Que no sabes Si lo tienes Si no lo tienes Etc Entonces Es un poco complicado Por eso hay veces Que cojo cosas repetidas Pero porque no me acuerdo ya De todos los productos Que tengo Bueno Y ahora ya Si que si Nos vamos A la famosísima Marca de The Van Que como he dicho Antes Me dijo Me comentó La muchacha de Primor Que ya no la volverían a hacer Entonces Aquí viene lo bueno Porque Sé que muchos Primores Estaban Había paletas Y todo En mis Primores Bueno Ni a los dos de seguida Ni a los de Jai Lo encontré Pero El primer día que fui Encontré Los Sesi Mamá Son unos polvos Translúcidos Para sellar ¿Vale? Y cuando llegué a casa Los toqué Esto es un polvo Súper finito Estaban a 1,99 ¿No? Si no recuerdo mal O 1,50 O 1,99 O 1,50 ¿Vale? Y bueno Como digo Son unos polvos Translúcidos Que no he puesto Un color Y me gustaron tanto Al tocarlo Que Me traje 3 Y diréis Lidia 3 ¿Qué? Uno básicamente Lo quiero tener Para Bueno Por supuesto Para usarlos Pero cuando le quede Poquita cantidad Uno lo quiero dejar En plan de recuerdo De esta marca ¿Vale? Porque si ya no la van a volver a hacer Pues evidentemente No la vamos a volver a encontrar Otra cosa es que me digan Que van a cambiar los packaging O que la van a reformular Entonces ¿Vale? Pero según tengo entendido No la van a volver a hacer Entonces Básicamente La quiero para eso Para recuerdos Y el otro producto Pues seguramente Se lo regale a alguien Así que estaros muy atentas Por si sois una de las afortunadas Y otro Insignia De esta marca Son sus coloretes Y me cogí El Hot Mama Como veis También cogí dos Porque uno Sí que sería para mí Y el otro Pues seguramente Lo regale también Y bueno El Hot Mama Es un producto Que te sirve Tanto como colorete O como sombra ¿Vale? Voy a abrir uno solamente No sé si este estaba abierto Sí Y bueno Como digo Sirve tanto para colorete O sombra Y es que este tono de aquí Es súper bonito Mirad Os voy a hacer un swap Porque es un rosita Pero lleva como un tornasolado Dorado Muy bonito Mirad Mirad que color más bonito No lo quiero difuminar mucho Para que lo apreciéis bien Súper súper bonito Y bueno Como digo Pues uno para mí Y el otro Pues seguramente Lo regale también También He escuchado hablar Y hace un tiempo Yo tuve Una de estas Pero no sé si era No sé si era imitación Porque la verdad Es que me la regalaron Y no sé si era imitación Pero bueno De la marca de Devan Me he cogido el primer Que por cierto Luego vi en Instagram Que es una mierda Que no te sirve de nada La verdad es que mirad Viéndola tras luz Estáis viendo el pedazo bote Pues el producto está aquí No sé Seguramente vosotros no lo apreciáis Pero yo que estoy A contraluz Sé que lo estoy viendo Mucho bote Pero el producto está aquí O sea justo a la mitad Pero bueno Por 1,99 lo probaremos Supuestamente te tapa Los poros Y tal Ya os digo Que yo en Instagram He visto que es una mierda Que no sirve para nada Bueno la verdad es que Viene selladito Así que por el momento No lo voy a abrir De todos estos productos Os lo encontraréis En productos acabados Cuando acabe el proyecto pan O os iré comentando Alguna cosita En Instagram Cuando vaya acabando También los productos Ya sabéis que os pongo Todo en Instagram ¿Vale? Más productitos Que cogí de The Man Que fue la máscara de pestañas Que es esta de aquí La escuba Y he visto que El cepillito Jolín Viene todo tan bien sellado Las cajas La verdad es que son Una monería Pero Yo A ver A mí me avisó Juncal y Miriam Me avisaron Las dos de De los productos De The Man Que estaban descatalogados Y etc Y les dije Yo en un principio Le dije que no iba a comprar Porque yo en un principio No tenía pensamiento De comprar Porque hace muchísimo tiempo Me compré Una de sus paletas La Nude Y la verdad es que Me parece Cara Para Para el tipo de producto Que es La paleta No recuerdo exactamente Cuanto me costó Pero la considero Que es una paleta cara Además fue Es la única Que tengo De De Van Porque Mi pensamiento Era comprarme Primero esa Y luego ir Aumentando la colección Pero me quedé En esa Porque cuando la probé No me gustó nada La calidad Para el precio Que tenía La considero Muy por encima Del precio Para la calidad Entonces No cogí nada Cuando Miriam Y juncar Me avisaron De que estaban Estos productos Le dije Que no iba a coger Nada Pero lo que pasa Ya vas viendo A compañeras Te van sacando Productos Y te ponen A pensar Y dices Venga Si es que Por 1,99 Aunque sea Para de recuerdo Para cuando No esté La marca Pues al final Lo cogen Bueno pues Como decía La máscara De pestañas Que he visto Que esto Si que es Una pasada Yo no lo sé No la he probado Nunca El cepillito De los normalitos O sea Que se supone Que ni tan larga Ni nada Así que pues Estaremos probándola También A ver que tal Funciona La máscara De pestañas Podríamos hacer Un Total look Con todos Con todos Los productos De Van Porque Me flipé En coger Bueno Más cositas Que me cogí Me cogí Estos dos labiales Son el mismo tono El Inma Good Kisses ¿Vale? Y bueno Pues lo mismo Que con los productos Anteriores Algunos Será para Regalarlo ¿Vale? Y el otro Pues va a ser Para mí Y vamos A abrirlo Estoy rompiendo Todas las cajas Las cajas La verdad Es que son Muy bonitas Pero es que Es un coñal Mirad Los labiales Son tipo O muy del estilo De los demás Son así En forma de De bala Y vamos a ver El tono A ver que tal Oye El tono me gusta Es un tono Nude Rosadito Muy muy bonito Me he puesto Me he puesto aquí El labial Antes de Terni Y fijaros Ahí lo tengo todavía Porque no se ha ido Muy 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 cremoso Me gusta el tono Como digo Es un nude Rosadito Muy bonito Así que pues También lo estaremos Probando En otro vídeo Haré un total look Con el subproducto Y por último Vamos a los delineadores De ojos ¿Vale? Como veis Cogí cuatro tonos diferentes Vamos a empezar Por este de aquí Me cogí el tono Nude ¿Vale? Jolín Con los flisitos O con la cinta Adhesiva Como digáis Iba a decir Aislante Aislante Sí Vale El tono Nude Que como sabéis Yo este tipo de tonos Los pongo mucho En lo que es La línea del agua Para que me haga El ojo mucho más grande Súper cremoso Voy a hacer un buen swatch Porque si no Este tono No lo vais a apreciar Ahí lo vais Ahí abajo Súper bonito Quizá me hubiese gustado Que hubiese sido Más brilloso Pero bueno La verdad es que El tono está bastante bien Vamos con este de aquí Que sería el tono El tono blue Blue Y como su nombre indica Pues va a ser un tono Vale Me ha parado esto de grabar Y no sé exactamente En dónde Porque estaba abriendo El de este Así que bueno Voy con otro Que es el tono blue ¿Vale? Y vamos a abrirlo Porque tengo entendido Que hay algunos De esos delineadores Que llevan Partículas de shimmer Así que vamos a abrirlo Y vamos a comprobarlo Un azul oscurito Muy bonito Al igual que el anterior Súper cremoso Ahí lo tenéis El azul Es un azul Con un subtono Moradito Muy bonito Me gusta Vamos con el tono green Que es Como su nombre indica Es el verde Vamos a ver Si puedo abrirlo Así Y este Es el que tengo entendido Que lleva como partículas La verdad es que En el En el De este En el lápiz No se ve nada de Sí, sí se ve brilloso Sí se ve brilloso Exactamente Lleva partículas de shimmer No sé si Lo vais a apreciar vosotros Ahí en cámara A ver que Intento A ver Intento ponerlo Así No sé si lo vais a apreciar Con el movimiento De la mano Pero sí Lleva Unas pequeñas partículas A mí estos tonos Me gustan muchísimo Porque te dan mucha luz No sé si lo habéis Apreciado en cámara Pero sí Lleva shimmer Y por último Es el tono Prune Que es un tono Súper bonito Este no lleva Shimmer Y es un tono Marrón Bueno Un tono Berenjena Sería ese tono De ahí Súper bonito Me gusta muchísimo Así a simple vista Así que Ya os digo Que estaremos probando Todos estos productos Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Todos estos productos Que os he enseñado Como os digo Los pondremos A prueba Si tú has pillado Algo de la marca De Deban Y ya lo has probado Cuéntame en comentarios Que te ha parecido Si simplemente Me quieres saludar Pues también me lo dejas En comentarios Me dejas tu saludito En comentarios Así que Bueno pues Nada Mirad Mirad como me he dejado Yo ahora la mano Esto no se va Ni de coña Hasta que no me de yo Con un buen Desmaquillador Así que bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto En el próximo vídeo Y déjame todo lo que quieras En comentarios Un besito Chao